Actualmente, las nuevas tecnologías de la información han revolucionado la forma en que nos conectamos con el mundo. Sin embargo, en algunos casos también se han convertido en un obstáculo para quienes no pueden acceder a ellas. Hoy en día, el libre acceso a Internet es una barrera que afecta a más de 650 millones de personas con discapacidad y a los adultos mayores en el mundo. Antonio es una de esas personas. Tanto él como los 450 millones de personas con discapacidad en edad de trabajar se enfrentan a los obstáculos que hacen inaccesible el uso de Internet. Pero ahora juntos podemos hacer la diferencia. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? La respuesta está en Inclusite, una solución para que las personas con discapacidad puedan acceder al universo de la información por Internet. Sin importar la discapacidad, Inclusite provee de las interfaces necesarias para eliminar cualquier barrera entre la información digital y el usuario. Por medio de novedosas tecnologías, es posible personalizar la forma de interactuar con el sitio web, permitiendo distintas modalidades de navegación. Antonio sabe que cada día es una oportunidad para superarse. Fotógrafo de profesión, conferencista motivacional y pro de tenis, ha encontrado en estas actividades su pasión por la vida, la fuerza y el ímpetu para hacer frente a los desafíos del día a día. Antonio utiliza Inclusite para reservar vuelos, hoteles y pagar servicios, entre otras muchas cosas. Para personas con movilidad reducida, como Antonio, y para las que tienen el habla afectada, Inclusite ha diseñado interfaces que pueden ser utilizadas a través de un micrófono, ya sea por modulación de sonido o por comandos de voz. De igual forma, Inclusite proporciona los elementos necesarios para personas ciegas como Lucero, o personas sin movilidad en los miembros superiores y con dificultades en el habla como Jesús. Sin representar gasto alguno para el usuario final, Inclusite se ha convertido en la primera solución que permite acceder a los contenidos de un sitio web sin comprar ayudas técnicas o programas adicionales, valiéndose solo del micrófono y del teclado. ¿Cómo deseas comunicarte con la web? Uno, con el teclado. Dos, con comandos de voz. Tres, con sonidos. Cuatro, lectores de pantalla. El uso de la interfase es sencillo y puede ser usada por personas con discapacidad perceptiva o motriz. Para Lucero, la información contenida en Internet es invaluable. El no ver no representa un impedimento para desarrollarse, trabajar y tener una vida como la de cualquier otra persona. Le gusta la tecnología y disfrutar los pequeños placeres de la vida como escalar muros y viajar por el mundo. Trabaja día con día para lograr un México sin barreras físicas, sociales y tecnológicas. Inclusite le ha brindado una herramienta más para seguir adelante con sus actividades y gozar del derecho a la información digital. Por ejemplo, puede acceder a la información diaria de los periódicos online. Compatibilidad con lectores de pantalla activada. Jesús es un caso de éxito y ejemplo de tenacidad y esfuerzo. A causa de la movilidad reducida de sus miembros superiores y del habla afectada, utiliza la interfase de Inclusite para aprender a través de Internet, programar las visitas al hospital y estar en contacto con sus amigos. A Jesús le encanta leer y asistir al cine, por lo cual puede comprar sus boletos a través de Internet gracias a esta novedosa solución desde cualquier lugar y con cualquier dispositivo. Sin pronunciar palabras o frases complejas, Jesús se comunica con el sitio web por modulación de sonidos, de tal forma que todos sus elementos interactivos sean accesibles mediante números y un teclado virtual. Adoptar la interfaz de Inclusite en un sitio web es sinónimo de compromiso y equidad social. El Estado de Sonora es un buen ejemplo de ello. El gobernador del Estado firmó recientemente el Acuerdo para la Contratación de Personas con Discapacidad en el Gobierno del Estado y ha impulsado diversas reformas en este sentido, entre las que destaca la adopción de la interfaz Inclusite en todos los sitios web gubernamentales. De estos sitios, el más importante por su impacto social es el sitio web del DIF del Estado. La solución Inclusite trabaja mediante un sistema de etiquetas. La información alojada en la web es estructurada semánticamente gracias a estas etiquetas y servida de manera optimizada para cada necesidad. Además, Inclusite es un sistema en continua evolución. Los sitios web que cuenten con el servicio recibirán actualizaciones y mejoras periódicamente. La instalación de este servicio no afecta en nada la apariencia o funcionalidad del sitio web. Los organismos que tengan en su sitio publicado en Internet el servicio Inclusite estarán cumpliendo con las exigencias más rigurosas en materia de accesibilidad, sin rediseñar, sin perder imágenes, sin modificar contenidos. En definitiva, la misma web para todos.